Funcionarios del Museo Nacional de Costa Rica visitaron este martes Las Vegas de Changuina en Buenos Aires y confirmaron que la encontrada es precolombina. Esta esfera primero fue localizada en el cauce del río Changuina, 500 metros al este de la plaza de fútbol, y luego fue removido por lugareños a unos 200 metros del lugar encontrado. La esfera se encuentra en buenas condiciones, tiene un diámetro de 65 centímetros y dos metros de circunferencia. A pesar de haber sufrido probablemente el arrastre de las aguas del río Changuina, no muestra fisuras que comprometan su integridad. Funcionarios del Museo Nacional en su visita al lugar se hicieron acompañar por miembros de la Asociación de Desarrollo Indígena Curré, quienes son los representantes del gobierno de este territorio, y junto a varios vecinos de la comunidad, realizaron la inspección y se levantó la información respectiva. Lo que sigue es tramitar el traslado de la esfera a un lugar seguro que recomiende la comunidad, acción que se realizará muy pronto en mutuo acuerdo entre las partes involucradas. Como política institucional, el Museo Nacional prefiere mantener estos objetos en su sitio original o en sus cercanías, siempre que no se ponga en peligro su integridad. El apoyo de las comunidades locales a través de grupos organizados es vital para garantizar que los bienes patrimoniales se conserven en las propias comunidades. El Museo Nacional reiteró la necesidad de dar aviso de manera formal cuando se encuentren objetos arqueológicos. Solicita también a la fuerza pública y a las autoridades municipales informar al museo cuando se tenga conocimiento de la extracción ilegal de bienes precolombinos. Asimismo, el Museo Nacional agradece el compromiso de la comunidad en la protección, custodia y trabajo en conjunto con la institución para garantizar la protección del patrimonio nacional arqueológico, representado en este caso por la esfera de piedra hallada en Changina.